¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Mira, ese es un buen ejemplo de que me gusta reírme de la gente Cada vez que alguien me intenta vacilar o timar o cualquier cosa Es como, ¿era necesario? No Pero así me río un rato ¡Ah! 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 ¡Qué picante! ¡Qué picante! Como me digan Que me falta Restore no me pego un tiro ¿cuántas restons tengo? 4.000 ¿tú crees que con 4.000? 5.000 ¿te acuerdas que en la última serie de de all the mods conseguimos el este de infinito el el poder cargar infinitos materiales y se nos bugueó y por eso también dejamos de la serie pues se conoce de que se han dado cuenta de que estaba bugueado si realmente lo hacías infinitamente así que está deshabilitado no se puede hacer infinito así que se conoce que en efecto no fue cosa mía sino que realmente está roto sin o ¿sabes? ¿Puedo hacer otra vez, eh? ¿Puño? ¿Perdón? Perdón Vale, tenemos que hacer esta fila Gracias ¿Cuántos hacen? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Son nueve los que necesitamos para reparar el martillo Nueve filas Ahora también te voy a decir La que estamos liando ¿Sabes por qué es? Porque mira que reparación tenemos Es que me falta un montón, tío Hay reparación hasta el 8 En el juego vanilla es reparación 3 Pues aquí Pues gracias a un mod de de esto Reparación 8 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Es que necesitamos muchos, muchos niveles, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, quiero comprar una cosa No lo sé Ni siquiera lo que quería sacar en claro No lo sé No lo sé Vale ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 Va, yo no tardaré mucho tampoco, con lo cual. No, no, no hay drama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!